Una noche más de aquí desde Creando en Casa, este pequeño espacio para poder estar un poco más cerca de ustedes cada noche. Pues un día más, un día más de confinamiento, un día más de encierro, pero un día más invitando a la reflexión. Bueno, cada día sabéis que empiezo haciendo una reflexión y hoy os quiero contar una cosa que llevo aquí en el estudio prácticamente toda la tarde. Y he reflexionado sobre una cosa que creo que es muy importante. He reflexionado sobre el orden, lo que significa el orden. No solamente en ordenar tu armario, ordenar tu estantería, ordenar la nevera, sino en ordenar tu vida, ordenar tu mente. Dicen que en el orden habita Dios. Y he llegado a la conclusión que es que sin Dios no hay orden. Para mí es muy importante transmitiros esto, porque es lo que siento. Habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no lo esté, pero yo tengo que ser sincero con todo lo que usted. Para mí es importantísimo tener a Dios en nuestra vida. Y hoy he reflexionado sobre la importancia que es tener orden en tu vida y en tu mente y en tus decisiones. Porque las cosas se ven con otra claridad. Por ejemplo, os invito a que reflexionéis conmigo sobre algo. Os pongo un ejemplo un poco más cotidiano, pero cuando vamos a la playa, cuando vamos a cualquier sitio y la mujer saca los bolsos, la muda de las niñas, la muda de ellas, una muda va por la mañana, las toallas, las sombrillas, las neveras, las sillitas, la silla para la playa, la sombrilla para no sé qué. Y tú tienes un capó así de chiquitito y abres tu capó y dices, venga, mete ahí cosas. Empiezas a meter las cosas así, cosas necesarias, pero las empiezas a meter desordenadamente. Entre todas esas cosas que hay para llevarte a la playa, hay cosas que son más necesarias que otras, por supuesto. Por ejemplo, llevarte una toalla, pues necesario para la playa. Es un ejemplo un poco más cotidiano, pero para que me entendáis. Metéis la sombrilla para que no te dé el sol, que el sol puede ser peligroso. Mete los manguitos, los frotadores de las niñas, también. Pero luego, por ejemplo, metes un par de zapatillas más, por si acaso. Mete esta sombrilla de más. Mete esta muda de más por si las moscas. Ahí mete estas dos pelotas. Y también las raquetas de tenis. Empiezas a meter y llega un momento que no caben en el capó. Ustedes diréis, este está un poco, pero a ver si me siguen. Llega un momento que todas esas cosas necesarias y no están necesarias, las he intentado meter en el capó. Y desordenadamente no caben. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tienes que prescindir de algunas. O ordenarlas. Para los que no nos hayan entendido, los utensilios de la playa son las necesidades que tenemos cada uno en nuestra vida. La casa, el coche, el dinero. Y el capó en nuestra alma, en nuestra vida en sí. Desordenadamente al final metemos en nuestra vida cosas que no son tan necesarias y dejamos afuera las que sí son necesarias, pero que ya no caben. Y es porque no hemos tenido orden, ni orden de prioridad, ni orden para meter lo que en realidad necesitan. Entonces, ¿qué queremos para nuestra vida? Queremos orden y queremos el orden de prioridad. Primero está la salud, la familia, los amigos. Luego, por supuesto, el trabajo. Y luego las demás cosas. Metamos primero las cosas, las cosas que importan de nuestra vida. Ordenadamente. Y luego, si hay más sitios para otras cosas que no son tan necesarias, pues ya vendrán. O ya veremos de qué manera las metemos, ¿no? Pero el orden es muy importante. El orden en la vida es muy importante. Porque donde está el orden habita Dios. Y sin Dios no hay orden. Así que yo pienso que ahora mismo pensemos en ordenadamente lo que en realidad nos hace felices. Es tener salud. Tener un techo. Tener a tus amigos que estén sanos, que estén bien. Y a los que no tengan a lo mejor un techo propio o tal, pues tendrán otras prioridades también, que es la salud, es la fuerza. Por ejemplo, dices tú, es que estoy en la calle, no tengo trabajo, no tengo nada. Pero ordénate y di, voy a ver ahora mismo lo que es imprescindible. Pues es imprescindible mis dos ojos que ven, es imprescindible y necesario mis dos piernas que me ayudan a levantarme. Esas son cosas también que hay que agradecer y que son primordiales y necesarias en primer lugar. Así que vamos a tener orden en el pensamiento, orden en la necesidad, orden en la decisión. Así que hoy quiero hacer esta pequeña reflexión. Tengan orden. Bueno, pues hoy, hoy tenemos, hoy también, es una noche muy especial. La comino desde Yucatán, un saludo. Miguel, un saludo, monstruo. Hoy tenemos un programa, porque ya esto se está convirtiendo en un programa, muy especial, porque, además, esto no está preparado, ¿no? Cuando empecé a hacer estos directos, yo digo, me voy a prepararlo todo, voy a preparar a gente para que entre, voy a, cada día le voy a poner un mensaje a alguien conocido para que entre. No, pero de momento dije, no, esto tiene que ser mucho más natural. Tiene que ser algo que vaya surgiendo, ¿no? Y así han estado siendo todos estos días. Y cada día, ya sabéis, hemos visto por aquí comentar desde la niña pastoria, Pablo Arborán, mi compadre Franco Rivera, mi hermano Farruquito, Juan Avichuela. Bueno, hemos estado teniendo gente, pero que ninguno ha estado concertado, ¿no? Esto no está preparado nada, ¿no? Además, a mí me gusta vivir la vida así. Y en mi espectáculo también pasa. Y a mí la improvisación, pienso que es la manera más verdadera de mostrarse y la que más magia tiene, ¿no? Entonces, esta tarde, pues estaba aquí reflexionando, como os he dicho, y en el orden habita todo, ¿no? Y se me ha venido a la mente algo que yo creo que es un espacio que tenemos que dedicar a alguien muy importante en nuestras vidas y que se lo merece todo, ¿no? Es dedicarle un espacio a Dios, ¿no? Yo creo que es el culpable de todo, ¿no? De todo lo bueno. Y yo creo que de alguna manera tenemos que agradecérselo y hacerle mención siempre. Ustedes sabéis que yo siempre estoy deseando que Dios os bendiga y creyendo mucho en Dios y teniendo fe. Pero la verdad que yo no soy una persona muy entendida religiosamente ni bíblicamente, ¿no? No soy una persona muy entendida. Y no puedo, a lo mejor, no puedo transmitiros toda esa creencia ni esa manera de poder llegar a ustedes, ¿no? Entonces, hoy he tenido la ocurrencia de invitar a alguien que para mí sí tiene esa capacidad para transmitir. Y para, no para convencer, sino para hacerte ver y creer que hay un Dios muy grande que existe. ¿Por qué es de lo que se trata? De conocer a gente que sean capaces de hacerte entender, no de obligarte ni de condicionarte, ¿no? Sino hacerte creer y ver las maravillas tan bonitas que ha hecho Dios en el mundo, ¿no? Entonces, para ello he tenido que invitar a alguien que para mí es muy especial, que lo conocí a través de la música. Lo conocí a través de la música porque también la música es una manera de hacer ver el mensaje de Dios, o eso creo yo. La música, a los que les cuesta coger una Biblia y leer, y a los que les cuesta creer, pues la música, yo pienso que es un vehículo, por así decirlo, muy importante para atraer a gente a que conozcan a Dios, ¿no? Yo lo conocí a través de su música y el primer tema lo vi como músico, pero al segundo tema ya no lo vi como músico, sino ya lo vi como un mensajero. Y sus temas me quebrantaban y además me hacía ver las cosas tan fáciles, ¿no? Porque a un inculto en ese tema como soy yo, si hay temas que hablan de versículos, hay temas que hablan de la vida que llevó Isaac o Isaí, o el que no entendemos de eso, pues ese mensaje a lo mejor no nos llega tanto, porque para saber de eso, uno tiene que saber para acercarse a eso. Pero hay gente como esta persona que ahora os voy a presentar, que te lo da tan fácil, que te habla con palabras que cualquiera podemos entender, que llega un momento que el cuerpo se eriza y siente la presencia de Dios. Por lo menos a mí me pasa con él. Entonces no sé si está ya por aquí, ¿vale? Él no necesita presentación, pero vamos a ver si está con él. Sí, creo que lo tenemos ya por aquí y para mí va a ser un placer presentároslo a todos y sobre todo que nos cuente un poco y nos acerque un poco más. Gracias. Ahí lo tenéis. Muy buenas noches. Buenas noches. Que Dios te bendiga mucho. Igualmente. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento y muy sorprendido porque estaba precisamente con la guitarra componiendo un tema para el señor y me habías escrito y digo, ¡ay, qué alegría! Y de verdad que cuando me has dicho eso me ha dado muchísima alegría porque me han dicho del programa que haces, que haces mucho bien y que haces las noches muy amenas, las personas te siguen con mucho cariño y os quieren mucho a ti y a toda tu familia, pues todos los gitanos y todos los gitanos y toda España y todo el mundo. Entonces, cuando me has dicho que querías hacer algo distinto para que la gente pues escuchara un poquito de canciones del señor y eso, me ha dado muchísima alegría y estoy todo el día pues con mucha ilusión y más pues viniendo de ti esta invitación, te lo agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa y estar aquí. Y de todo corazón lo único que quiero es aportar mi granito de arena y tratar de hacer bien a la gente, que es de lo que se trata en estos momentos tan duros. Pues yo solamente agradecerte que estés aquí. Sabes, algunas veces hemos hablado, pero no hemos tenido nunca un encuentro así, ¿no? Pero decirte que lo que he explicado antes de que entrara es verdad, ¿no? Para la gente que no entiende mucho o que no ha estado muy arraigado al tema de Dios, es muy importante que el mensaje a través de la música, en este caso, que sea un mensaje directo, ¿no? Que sea un mensaje que no tengas por qué haberte leído la Biblia ocho veces para que sientas la presencia de Dios, ¿no? Por lo menos en mi caso. Yo desde aquí pido disculpas a gente a lo mejor que entenderá, que dirá, este no sabe ni de lo que está hablando. Pero yo mi encuentro con Dios lo explico tal y como lo siento, ¿no? Yo, desde siempre, nuestro trabajo hace que la vida sea muy rápida, demasiado, que no haya tiempo para la tranquilidad. Ahora recuerdo uno de los temas, ¿no? No hay tranquilidad en nuestra vida porque esas mijitas de tranquilidad que un artista quiere, pues la emplea en su casa, la emplea en su familia, la emplea en los cabos sueltos que ha dejado por estar tanto tiempo fuera de su casa. Entonces, para mí, yo descubro a Dios hace mucho tiempo, pero nunca de una manera seria, de una manera... Entonces, yo cuando descubro tus canciones, tus mensajes, no es que fueran los primeros, pero sí que es verdad que fueron uno de los culpables de que yo atendiera al mensaje, porque normalmente yo escuchaba las alabanzas. Yo siempre he sido muy fanático de ese que todo, y en mi casa se ha escuchado de siempre, ¿no? Gente como muchos cantadores, ¿no? Para mí son cantadores y siervos de Dios, ¿no? Que transmite mensajes, pero al ser músico, uno se fija más en la música o en la composición de la letra, sin querer, en realidad, sin querer. Entonces, sí que es verdad que cuando yo te escucho a ti, a mí me llegan tus canciones, me llega el mensaje, ¿no? El mensaje sencillo, pero directo. Entonces, yo te doy las gracias por estar aquí conmigo y te doy las gracias por invertir tanto tiempo en hacer a la gente bien y acercar a un montón de gente a los caminos de ti. Muchas gracias a ti, Antonio. De verdad que estoy, como te digo, muy contento y es eso. El propósito es ese, de hacer bien a las personas y transmitir un mensaje de ánimo, ser positivos, pasar una noche en armonía y, como tú dices, no hace falta saber mucho de la Biblia ni haber tenido una consagración muy grande, porque Dios lo que ve es el corazón. Y Él, pues, está... Él solamente está dispuesto a atender a las personas que ve con necesidad. Y, por desgracia, hoy en día estamos viviendo unos momentos donde hay muchísima necesidad y poca tranquilidad, como decías tú, hablando de la tranquilidad. Hay incertidumbre, la gente se ha paralizado el mundo y es bueno, por medio de la música, pues, transmitir un mensaje positivo y si habla del Dios, del Creador del Universo, que es el que puede... es tan grande, pero a la vez es tan pequeño que puede entrar en nuestro corazón y darnos esa tranquilidad y esa paz, pues, es maravilloso. Y te lo agradezco mucho. No sé cómo va a ser el programa, porque no me has dicho nada, pero estoy a tu intera disposición. Y a todos los que nos están viendo, decirles que les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y que Dios les ama a todos. Pues, bendiciones y muchas gracias por esta noche tan bonita y por acompañarme junto al maestro. Para mí es un placer estar contigo. Muchas gracias, Rayo. Yo, mira, has dicho una palabra que yo lo he estado comentando antes, que no está preparado, esto no está preparado. Esto ha salido así porque hoy llevaba... No sé si has escuchado la reflexión que he dado antes de producirte, que es el orden, ¿no? He entrado en el estudio y de estos días, pues, estaban las cosas desordenadas, estaban las cosas... Y me he puesto a ordenar y cuando me he sentado y lo he visto en todo un orden, digo, digo, hay que ver, digo, lo importante que hay. Pero para mí, en ese momento, cuando he ordenado eso y he hecho la reflexión de las cosas necesarias, las cosas que he ordenado, cuando no cabe algo en algún lado, cuando la ordena sí cabe, pues, me has venido tú a la mente y he dicho, pues, ¿por qué no puede ser este un mensaje de Dios y por qué no puedo escribirle yo para que esté aquí? Sobre todo, sobre todo, Rayo, es para que tú digas lo que sientes. Yo no te voy a hacer un cuestionario ni quiero hacerte... Esto no es una entrevista, esto es una conversación, porque yo creo que ahora mismo gente como tú, humanos, porque los humanos somos humanos y los humanos, desde que nacemos al mundo, ya tenemos miles de decisiones en la mente, miles de pensamiento, ¿quién no es un pecador en esta vida? ¿Quién no se ha equivocado 350.000 veces? ¿Quién no ha caído 10 veces con la misma piedra? ¿Quién no? Entonces, hay gente como tú, por ejemplo, que es lo que a mí me inspira, que a través de tus funciones y de tus mensajes, pues, se perdonan a ellos mismos y a través de ahí pueden pedir perdón a Dios, ¿no? Porque yo pienso, no sé si me digo, que pedir perdón a Dios para que te perdone Él, pero si no te perdonas tú, yo creo que tú tienes que estar primero contigo, es decir, yo me he perdonado por Él. No me he perdonado, sino asumo, asumo mi error y ahora que me perdone, ¿no? Pero eso, tener la capacidad uno mismo de hacer eso solo, no es fácil. Eso no es fácil. ¿Inventamos el estudo? No, es que yo hice esto, es que, pero, ¿no? Todas las cosas esas que, entonces, ahora, como estamos con tanto tiempo en la casa, estamos, que no nos evadimos por ahí, que muchas veces cuando uno está en la casa con problemas, o se va para afuera, se toma un refresco y se evade, ahora no, ahora hay que estar aquí, un día, otro día, otro día, y los niños, y qué pasará mañana, entonces, la cabeza empieza a dar vuelta y es cuando casi llegamos a la altura, ¿no? Y el único descanso, es la única falta que uno siente cuando, cuando de verdad se acerca a Dios y cierra los ojos y dice, perdóname, Dios mío, y gracias, y perdón y las gracias, ¿no? Yo quiero que hables un poco de eso y que a la gente que nos está viendo también intente transmitirle un mensaje de tranquilidad y de fuerza, ¿no? Es maravilloso lo que estás diciendo. Vamos a ver, Dios es el jefe del universo, Él es el que manda, y Dios pues vio que el hombre era pecador y que estaba destinado pues al infierno, a la perdición. Entonces, fíjate si es tan grande Dios que mandó a su hijo para que su hijo muriera por nosotros y Dios se define a sí mismo como amor porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, no hay pecados imperdonables para Dios. Dios solamente ve el corazón. Como tú has dicho, somos hombres, tenemos errores, caídas, fallos, incluso los grandes hombres de la Biblia todos, todos fallaron y todos tuvieron que claudicar y pedir perdón a Dios. Pero como Dios es misericordioso, como te decía antes, Dios nos ama mucho, Dios ama mucho a la humanidad y desde el cielo también tiene que estar pasándolo mal porque Dios es una persona y es como nosotros. Él no es un robot, Dios siente, Dios tiene corazón, Él piensa, Él mira por sus hijos, mira por la humanidad, está pendiente del que está perdido y quiere enviarle una palabra pues buena. Y yo te diré que por medio de canciones mías, que luego si quieres lo contaré más para adelante cuando cante un tema que quiero cantar que va referente a eso, a mí me han escrito gente y me han llamado y me han dicho que han cambiado sus vidas por completo por medio de escuchar una canción. Entonces, eso para mí es lo más grande y lo más importante porque yo no tengo nada y como bien lo sabrás tú porque tú entiendes muchísimo de música y pues a ti no hay quien te engañe. Yo te tengo que decir pues sinceramente que lo que tú sabes, yo no sé cantar, no soy buen músico, siempre lo he dicho, pero tampoco me ha importado decirlo porque yo no he querido ser buen cantante y yo no he querido ser buen músico. Yo lo único que he pretendido es que por medio de las letras que el Señor me daba, porque hace 35 años que compongo desde los 13 años, porque tengo un don muy fuerte del Señor, porque un hombre que no me conocía, que era del norte de España, vino al centro que yo soy de la zona de Madrid, a una iglesia, yo tenía 12 años, entonces me vio, me puso las manos, se llama Valentín Borja, que es de Bilbao y me dijo porque yo me agrado mucho cuando tú me cantas a solas en tu habitación y he puesto en ti algo maravilloso que es el don de la alabanza y vas a hacer mucho bien a mi pueblo por medio de lo que yo te doy y eso me lo estaba diciendo el Señor a través de este siervo y yo tenía 12 años, iba a ser los 13 y bueno, y a los 13 años un día empecé a cantar en mi habitación como solía hacer y dije voy a hacer una canción a ver si la puedo hacer y salió mi primera canción y desde ahí todo pues rodado, ¿por qué? porque era un don de Dios, por eso nunca me he preocupado si tengo una voz bonita, si la tengo fea, si soy buen músico, si toco la guitarra bien, porque no es así, solamente me he preocupado sencillamente con mi sencilla garganta en tratar de hacer bien por medio del mensaje, de la letra que Dios me ha dado, porque es una letra directa que primero, como decías antes tú, primero me habla a mí y me golpea a mí o me perdona a mí y luego yo lo transmito para la gente y por eso yo creo que el Señor pues hizo que mi música se extendiera por por muchísimos sitios, por mucha por mucha gente, incluso antes de existir el internet no había internet, no había medios de comunicación, no había ni teléfonos móviles y hace 30 años pues ya me llamaban por todos los sitios de España y tal, no lo digo por vanagloria, lo digo porque es la gloria de Dios la que se manifestó en mí y no hacía falta internet ni hacía falta publicidad ni carteles ni nada porque era el mismo Dios el que me sacó y ese mismo Dios es el que me sigue amando, el que te ama a ti y el que va a hacer la obra en todos nosotros y estoy encantado de estar aquí y cantar pues unos mensajes de aliento en estos tiempos que corremos y disfrutar de tu presencia y de todos los hermanos que están aquí. Muchas gracias, muchas gracias a ti por estar aquí y porque esas son palabras que yo siempre me he considerado una persona valiente, ¿no? Valiente en el sentido de no esconderme de nada ni no temer al que dirán porque eso es una cosa que a todos los artistas referente al culto a Dios nos pasa, ¿no? ¿Qué dirán si yo voy aquí y luego voy allí? Yo recuerdo que hace poco, hace muy poco me pasó una cosa que yo estaba en una fiesta con unos amigos míos en Gerona, ¿me recuerdo? ¿Es Gerona? Sí y me mandaron a cantar y y yo salí cantando y una letra, otra letra yo a mí me gusta yo no sé tú dices que no sabes cantar pues imagínate yo pero me gusta mucho y entonces empecé a cantar y salió y me salió de momento me salió pues una alabanza tuya de tranquilidad ¿vale? con mucho respeto claro eso yo considero eso de valiente pero no no porque yo lo pensara sino porque cuando lo pensé no quise abstenerme sino dije ¿por qué no? ¿por qué no voy a cantar? Es verdad que allí había gente pues que estaban bebiendo whisky pero también había gente que no habían bebido nada y que eran personas de gloria bendita incluso para los que estaban de mala manera que habían algunos porque en una boda estaba tú sabes que el desfase es importante por la alegría ¿no? también pues ¿por qué no en ese momento lanzar un mensaje de Dios? ¿por qué no? ¿por qué no decir Cristo da tranquilidad? ¿por qué no? aunque tú no aunque tú no vayas al culto o tú no o tú no vayas a digo yo a misa todos los domingos me da igual que religión sea entonces me considero un valiente en el aspecto de que si lo siento de Dios ¿por qué ponerle ataduras a lo que uno siente de alguna manera? porque bueno sí que es verdad que para sentir bien de Dios pues cuanto más comprometido esté con su palabra obviamente más cosas buenas harán ¿no? porque entiendes un poco más porque te asientas más a él eso está seguro pero yo pienso Rayo y por 10 meses y me equivoco porque ya digo que yo soy un inculto total en este tema yo te estoy hablando de lo que yo siento y de lo que a mí me hace sentir Dios y de lo que yo creo ¿no? que no tiene nada que ver ni mucho menos seguramente con lo que será o con lo que deje de ser pero yo animaría a la gente que aunque no vaya al culto aunque no sean se declaren creyentes el 100% que sean valientes en el sentimiento hacia Dios ¿no? porque hay muchísimas personas por ejemplo que sí que es verdad que aquí ahora mismo yo meto ¿a quién te digo yo? a cualquiera friki de esto de la televisión y a lo mejor subimos a 15.000 seguidores y yo cojo y llamo al friki ¿no? o sea esto no es un trabajo esto es una conversación entonces hay que ser valiente en hacer lo que uno siente porque yo creo que eso es una cosa muy honrada hacer lo que uno sin maldad y con el corazón siente entonces yo invitaría a todo el mundo que sean valientes en los caminos de Dios y que y que si lo sienten que lo digan y si nos vamos a equivocar lo mismo en lo que yo te acabo de decir a lo mejor que sepa o Chanel he visto mucho me dirán oigo lo que esto hacía seguro me corregirá pero yo lo he dicho y es lo que siento que siento maravilloso yo por cierto te vi a ti en en una fiesta en un que salías en un vídeo cantando y de momento era una cosa espontánea que sentiste y empezaste a cantar la canción de tranquilidad y a mí me pareció muy bien porque da igual donde estés a lo mejor había un hombre que estaba bebiendo y en ese momento estaba desesperado de la vida y por medio de escucharte la letra esta no sé luego a lo mejor se pudo interesar y dijo voy a escuchar a ver la canción entera o voy a Dios se mueve de muchas maneras así que nada sé que hay mucha gente comentando pues nada mi intención es haceros bien y estoy leyendo todos vuestros comentarios mientras está hablando el farro y nada pues no os debo decir nada solamente deciros que Dios os bendiga a todos que Dios es amor y que Dios os ama a todos el mensaje directo para nosotros y para todos los que los que están aquí viendo y los que estarán porque esto se retransmite en otros sitios para todos los que nos están viendo es tan importante ser transparente ¿verdad? y ser ser como uno es y y sentir lo que uno siente y y ya está y para mí eso es muy importante por eso te digo que yo conocí tus canciones y y el primer tema dejé de dejé de de escucharlos como un músico dejé de escucharlos como un músico y y y empecé a escucharlo como 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 alguien que estaba eh gastando un mensaje divino y un mensaje de Dios que que me entraba muy muy directo ¿no? y yo creo que que tú lo has comentado ahora yo no lo sabía que alguien te dijo que tú tienes el don de alabanza yo doy fe que sí porque al final yo pienso que Dios se usa de su de su persona eh hasta hasta el momento que la gente el mismo humano no entiende incluso eh capaz son de hasta de criticarlo ¿no? por ejemplo me pasaba esto lo hemos hablado con el torongo por ejemplo eh yo recuerdo que el torongo hizo una obra donde bailaba y y no vea la gente claro eso eso a la gente le vino como oye está bailando por bulería algo de Dios no sé qué vale entonces yo vuelvo a decir dentro de mi ignorancia yo pienso que el don de que ese hombre baila o mi don para no hablar de nadie eh para yo mi don a mí ¿quién me ha dado mi don? ¿quién me ha dado a mí mi don? yo pienso que a mí mi don me lo ha dado Dios y y y y y y la capacidad en la música la poquita mucha que tenga que no lo sé o la capacidad en el baile a mí me la ha dado Dios ¿por qué no puedo yo mostrarle a través de mi baile el agradecimiento? porque para mí agradecerle al Señor es eh ese don que me ha dado difundirlo en el mundo y y cuando la gente eh vienen a verme al escenario yo yo despido mi mi espectáculo digo muchas gracias a todos y que Dios os bendiga ¿cómo tú dices? la gente que está ahí que está escuchando que Dios os bendiga a través del don que a mí me ha dado Dios o sea no tiene por qué yo pienso que no tienes por qué ir a la iglesia ni tienes que ir al culto todos los días y ser porque para conseguir para conseguir no que no tengas que ir no quiero que me manique el mundo pero para ser un hijo de Dios y llevar los caminos de Dios tampoco tienes que hacer exactamente las pautas que que la religión no Dios que la religión impone porque sabéis que la religión es un poco complicada entonces a mí me llama mucho la atención siempre que a mí me preguntamos sin conocerme ¿no? ve al culto ¿no? convírtete al Señor ¿no? y yo mi primera reacción es decir muchas gracias por darme ese consejo pero también muchas veces se me van las mejores para decirle bueno ¿y tú qué sabes si yo no conozco al Señor? o por estar o por estar ahí arriba en el escenario ya no tengo que conocer a Dios ya no soy hermoso a los ojos de Dios soy hermoso a los ojos de Dios sentado en el banco del culto ahí sí pero y lo que yo siento y lo que yo y mi corazón y lo que yo ayudo a personas que yo no me doy golpes en el pecho lo mismo mucha gente que hoy está en el culto no están haciendo nada para todas las personas que hoy lo necesitan de verdad sin embargo hay otros que que sin decidio y sin ir al culto están ayudando mucho y y y se están sintiendo de Dios quiero decir por eso eh muchas veces yo necesito necesito gente que 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 sepa que sepa que para mí yo soy un hijo de Dios eh total y y y quiero dar mi mensaje a través del don que me ha dado Dios que para mí yo creo que es el baile lo mismo yo como yo me voy a un culto o me subo a a a a un pulpito y no sé y no sé dar el mensaje que doy cuando bailo lo has explicado muy bien Dios no está sujeto a ningún sistema Dios no es religión Dios no está sujeto a lo que digamos nosotros lo que diga el hombre Dios es Dios y está por encima de todo eso y sobre todo lo que te he dicho antes Dios es amor y Dios ama al pecador porque si nosotros creemos que somos más buenos que Dios le hacemos malo a Dios entonces Dios no puede estar con nosotros Dios solamente acude donde hay necesidad donde le busca una persona pues que ha fallado que está enferma que que ha pecado que necesita de él y sus manos están extendidas para ayudarnos porque es Dios y Dios no es otra cosa que amor y el que crea que Dios es religión sistema cuatro paredes unas normas está equivocado Dios está por encima de todo eso y Dios ve el corazón y Dios nos ama mucho y si tú me lo permites tengo algo que es un trocito que que va a consonancia con esto y me gustaría cantarlo que es un cachito y seguimos hablando si te parece bien que estás encerradito en tu casa que la incertidumbre te mata con tu familia en la cuarentena para ti yo tengo una palabra buena oye oye mira hay uno que te ama mira quiere abrazarte el alma mira curarte las heridas las que tienes en el alma escondidas oye mira hay uno que te ama mira quiere abrazarte el alma mira curarte las heridas si vas que orando solo con tu soledad y la lluvia y tus lágrimas van a compás yo tengo para ti esta palabra Dios te ama si miras a el cielo y todo lo ves y piensas que no hay solución para ti yo tengo para ti esta palabra Dios te ama cuando estés triste cuando estés solo cuando tus lágrimas quieran decir socorro abre los ojos y mira al cielo que Dios te ama y desde el cielo te está viendo cuando estés triste cuando estés solo cuando tus lágrimas quieran decir socorro pidenle ayuda como hizo Pedro y él te dará la mano si te estás subiendo oye mira hay uno que te ama mira quiere abrazarte el alma mira curarte las heridas las que tienes en el alma escondidas oye mira hay uno que te ama mira quiere abrazarte el alma mira verte las heridas si vas llorando solo con tu solida y la lluvia y tus lágrimas van a compás yo tengo para ti esta palabra Dios te ama Dios te ama gloria a Dios que bonita es la verdad de verdad cuando algo se transmite como digo yo sin conservante ni colorante cuando va a ti esto a dar un mensaje sin adornarlo no se adorna cuando algo viene en el esqueleto yo digo siempre en el baile por ejemplo cuando cuando uno se pone la bota de bailar y la bota es de terciopelo tiene unos brillantitos preciosos pero cuando tú te quitas la bota tienes unos calcetines que también son gorditos para no para amortiguarte el golpe pero cuando tú te quitas ese calcetín tienes el pie la carne que es donde pero también amortigua los golpes y también si hay calor se protege si hay frío se endurece pero si tú quitas la piel que queda lo que está aguantando todo tu peso todo tu cuerpo es los huesos ¿no? eso es el el en realidad lo que la verdad ¿no? lo demás es todo adorno entonces yo digo siempre en el baile esto lo explico y yo digo en el baile que cuando uno va de verdad no hace falta hacer floritura ni ni hace falta hacer una patada demasiado fuerte o demasiado rápida o hacer 15 vueltas sino cuando uno va y pega un paso y pega un paso delante y se quebranta y se coge la chaqueta y mira de verdad ahí es cuando traspasa porque está traspasando no los años que tú lleves bailando ni ni la sabiduría o la información o lo preparado que tú estés sino está llegando directamente la verdad tu corazón y eso es muy importante y tú lo tienes tú lo tienes viniendo de pie es un honor para mí si quieres y te apetece cantamos otro temita yo te iba a tener aquí toda la noche no al contrario un placer escucharte y aprendemos mucho y y hablando pues callamos porque tienes muchísima experiencia y y son pues no hablas al bulto ni al aire hablas con consistencia y sabes lo que te dices y aparte que eres eres quien eres y todos te prestamos mucha atención porque aprendemos de ti así que nada dicho esto voy a cantar un tema que va mucho con lo de hoy en día y y a mí pues personalmente me gusta mucho es un tema muy melancólico pero también tiene una inyección de de esperanza y nada para ti y para y para todos para todos vosotros para los que me quieren para los que no me quieren para el señor y para mi amigo que me ha invitado esta canción la he compuesto para hacerte bien las injusticias de la vida la titularé pues veo a gente que no lo está pasando muy bien quieren que salga al sol pero no deja de llover y te duele en el alma esa profunda herida aunque pasa el tiempo y no cicatriza hay gente que ha llorado en la sala de un hospital por culpa del mal resultado de algún familiar que un matrimonio a cambio hubiera dado su vida cuando sufrió la pérdida del ser que más quería porque le arrebataban lo que tanto querían estas son las injusticias de la vida esta vida esta vida es injusta pero es así que le vamos a hacer pero Dios tiene un cielo y una tierra nueva una nueva Jerusalén se llama y aquello que te arrebataron en la tierra en el cielo podrás disfrutarlo una vida eterna porque allí no hay injusticias allí está el sol de justicia y ese será tu lumbrera tu lumbrera tu lumbrera Cristo será tu lumbrera tu lumbrera tu lumbrera Cristo será tu lumbrera un hombre se levanta para ir a trabajar y se deja la vida en su puesto laboral y otro se acuesta quien lo iba a imaginar que de la noche a la mañana no despertará y la familia llora y llorando le dice que pena no pudiste despedirte siempre hay una queja que le dice a Dios por qué por qué me has hecho esto por favor respóndeme no le hagas culpable a Dios de lo que te sucede entérate que Dios es el que menos culpa tiene él entregó su vida a cambio de la tuya y nunca dijo tú no tienes la culpa esta vida es injusta pero es así que le vamos a hacer pero Dios tiene un cielo y una tierra nueva la nueva Jerusalén se llama y aquello que te arrebataron en la tierra en el cielo podrás disfrutarlo una vida eterna porque allí no hay injusticia allí está el sol de justicia y esa será tu lumbrera tu lumbrera tu lumbrera Cristo será tu lumbrera esto será tu lumbrera esto será tu lumbrera no hay discapacitados ni sillas de ruedas no hay malos resultados ni salas de espera en el cielo no se llora porque no hay tragedias lo que aquí perdiste arriba lo encuentras aaaah no hay no hay no hay ah 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 es me 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 Diego me hemos co mi pequeno pero Muchas gracias por este momento. ¿Estás sintiendo a Dios? ¿Estás sintiendo a Dios? Voy a seguir cantando, con tu permiso. Una canción que me encanta, de un disco que lo titulé Tal palo tal astilla, y dentro de esos 12 temas hay uno que es mi favorito y lo quiero compartir contigo y con toda la gente, con el único propósito bien, ya sabes, el Señor bendito que me está mirando, que es de hacer bien aunque sea una persona. Para todos nosotros, en el nombre de Jesucristo. ¡Qué fácil es seguir a Dios cuando todo nos marcha bien, cuando en lo laboral nos da económicamente bien! Cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero, cuando todos nos aplauden por lo bien que lo hacemos, cuando buscamos a Dios, y le hallamos al momento, cuando el Señor nos usa para edificar al pueblo. ¡Qué bueno, todo el mundo quiere este evangelio! ¡Qué bueno, todo el mundo quiere este evangelio! ¡Qué bueno, todo el mundo quiere este evangelio! Venga, tú me perdonas. Es que me lo ha dicho mucha gente, y cantas muy bien, ¿eh? Porque yo te he visto hasta en la televisión, y cantas maravillosamente bien, ojalá cantar. Lo que pasa es que yo, como digo, yo recuerdo que le decía al maestro Paco, yo le decía, ¿qué poca lache tengo, maestro? Y me decía, ¿por qué, hombre? Porque yo lo cogía y le decía... Paco Lucía, Paco Lucía, ¿no? Y me ponía a tocar con él, fíjate, yo a tocar con él, y cuando terminaba él le decía yo, ¿qué poca lache tengo, maestro? Pero es de los que me gustan, yo canto, de verdad, la gente que me conoce lo sabe, yo canto y toco la guitarra porque me gusta mucho, pero yo no... Porque eres un pedazo de músico, y porque sabes que tú, la música estás arriba de tú, que no tienes techo. Me gusta mucho, pero yo lo hago con mucho respeto, con mucho corazón y sin ánimo de mostrarme, ni de mostrarme. Tienes que demostrar más. No sabía yo que sea. ¿A qué tono? No, tú hagas todo lo que tú quieras. Es que estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Yo es que me la hago, yo me la hago por bulería. Por bulería, sí, ya me la cuenta, el cinco, sí. Muy bien. Y corren malos tiempos para la mar, se ha puesto de un vaso que llaman la ansiedad, con el agobio y el trabajo, terminamos espesado. Cuando llegamos a casa, no hay quien para. Los que están de los nervios se tienen que meditar. Y acuden a psiquiatras para su tranquilidad. Pero mejor que cien pastillas y hay un tipo de medio. La solución está en el once y veinticuatro de matrimonio. Si me acerco de eso, apenas puedo dormir. Los neños vi el estrés, se apoderan de mí. Pero si me arruiné, se calma mi tempestad. Porque el que tiene al Señor, tiene la tranquilidad. Tranquilidad, 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 y toda tranquilidad. Muy bien, muy bien, muy bueno. Me pongo nervioso. Hazme tú la segunda parte, hazme tú la segunda parte. Claro que sí. Lo voy a hacer más bajito que tú. Vale. Vale, claro, sí. Yo lo tengo aquí a los dos. Vamos a hacer la segunda parte. Así que por la mitad, vale. La gente se deprime. La gente se deprime por un problema mental. Esta vida moderna no les deja sonsegar. Sé de gente que se atobia por problemas familiares. Por eso van a la farmacia en busca de tranquilizarte. A otros el insomnio no les deja de dormir. Y los hipotipiacos piensan que van a morir. Pero no voy a repetir. Pero no voy a repetir por si no se está aguantando. La solución está en el 28 de Mateo. No voy a repetir. Que vengan amigos cansados. Que vengan amigos cansados. Que vengan los trabajados. Y yo les haré descansar. Si me alejo de Jesús. Apenas puedo dormir. A los niños que vengan que se apoderan de mí. Que los niños que vengan que se acantan y que están. Porque el que lleve a Jesús tiene la tranquilidad. Tran, tran, tranquilidad. Tran, tran, tranquilidad. Tran, 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 tranquilidad. Y toda tranquilidad. Yo no quiero pastillas. Jesús me tranquiliza. Él me da tranquilidad. Porque tranquiliza antes. Si Dios es relajante. Él me da tranquilidad. Tran, 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 tranquilidad. Tran, 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 tranquilidad. Y toda tranquilidad. Tran, 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 tranquilidad. Tran, 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 tranquilidad. Tran, tran, tranquilidad. Bueno, que sepa, Rayo, que no solo nos ha hecho bien a todos los que estamos aquí, sino que en tus espaldas, lo sé de cierto, en tus espaldas llevas a muchísimas personas haciéndole bien, cientos y miles de personas. Que eso, si Dios no tiene ojos para eso, que alguien no lo diga o me lo diga a mí. Sé de primera mano que has hecho el bien por muchísimas personas, por muchísimas, muchísimas, muchísimas. Te quiero dar las gracias en nombre de todas aquellas personas. Y te quiero dar las gracias porque para mí también hoy, de alguna manera, he cumplido un sueño, que era poder compartir primero la palabra de Dios contigo y luego compartir ese tema cantando contigo que para mí ha sido un sueño. El sueño ha sido para mí, de verdad. Yo digo siempre que yo en mi corazón tengo un huequecillo donde me guardo las cosas más valiosas, ¿no? Son mi familia, amigos míos, pero tengo otro que es donde guardo yo los momentos, ¿no? En ello, pues, recuerdo a mi abuelo, Farruko, para descanse, enseñándome a bailar en su casa, a mi padre hablándonos, mi padre Juan, el moreno, diciendo que lucháramos por ser buenas personas. Bueno, luego profesionalmente, pues, Paco, muchos artistas. Y hoy en ese huequecito también estás tú porque para mí ha sido un placer tenerte hoy aquí con todos nosotros. Que te hayas entregado de esta manera, que me hayas atendido a la primera, porque de verdad que te he puesto un mensaje y a los diez minutos ya habías dicho que sí. Te quiero dar la gracia de verdad en nombre de todas estas personas que están viéndote, en nombre de mi familia, y te quiero dar también la gracia en nombre de Dios también. Me atrevería a que yo sé que tú hablas con él y él te tiene en el hueco de su mano. Muchas gracias por estar aquí. Espero que se repita. Y nada más, desearte que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Muchísimas gracias, Antonio. De verdad que para mí ha sido un privilegio. Ha sido, pues, también, pues, un sueño hablar contigo, porque ya sabes que te admiro, no solamente yo, sino, pues, yo qué sé, prácticamente todo el planeta. A ti, a Juan, tu hermano, a toda tu familia. Porque lo lleváis en la sangre y, como dices tú, Dios os ha regalado ese don y lo que Dios da no lo quita. Y para mí es maravilloso haber compartido esta noche contigo... Pues, de Dios y con tu persona y, nada, y pronto, cuando todo pase, vernos, tomarnos un café, estar juntitos, darnos un abrazo, no virtual, sino un abrazo de contacto, un buen apretón de manos. Y, nada, seguir con esta amistad tan grande y decir a la gente, pues, que muchísimas gracias por haber estado ahí y, en especial, a ti por haberme invitado. Y te deseo lo mejor, salud y libertad para toda tu casa y que Dios te bendiga muchísimo, a ti, a todos los tuyos, a toda tu familia y que la nube de Dios y la nube de gloria inunde tu casa por completo.